al vicegobernador electo en la provincia de San Juan, Fabián Martín, acá con Gonzalo Campos, quien te habla. Estamos invitándote a un breve diálogo para compartir este día. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están, Carlos, Gonzalo? Muchísimas gracias por el llamado. Y gracias por interesarse de toda la situación que estamos viviendo. Sin duda, y queríamos saber tu opinión y unas líneas en tu poder de análisis político, el caso de Insaurralde, que preocupa este tema a la sociedad en general. ¿Cómo lo analizas vos desde el ámbito político local? Y bueno, obviamente la sociedad está absolutamente descreída de la política y de los políticos, y de los políticos en general. Y la verdad que estas cosas hunden o traen un peor concepto hacia la actividad política y hacia quienes abrazamos la política con mucho cariño, sabiendo que es el camino realmente para poder tener progreso. La política siempre tiene que ser sinónimo de progreso. Y bueno, hoy la verdad que si o no hoy, ya hace varias décadas que la Argentina se ve más retroceso que progreso, entonces una situación así viene a agravar este concepto. No hay nada mejor que, como dijo Alfonsín, la democracia se cura con democracia. Es decir, que ante esta problemática que hay, lo que nosotros debemos lograr es que más gente venga a participar. Que más gente se acerque y que podamos a través de la llegada de nuevas personas mejorar, ¿no?, la actividad política. Sí creo que estoy convencido que la Argentina, su principal mal o el peor problema que tiene es la corrupción, ¿no? Y en ese sentido, bueno, qué sé yo, que él haga esto, si una persona lo hace con su dinero, bueno, es dueño de hacerlo. Ahora, que le haga con, que sea un funcionario público, que no tenga cómo rendir sus declaraciones juradas, que son las de un ciudadano común y corriente. Y que sucedan estas cosas, realmente son cosas graves que, bueno, que da un descrédito muy grande a la política. Y la verdad que en la política bien llevada se logran cosas muy bonitas, muy importantes y mal llevadas, bueno, se obtienen cosas como estas. Entonces, en definitiva, no es culpa de la actividad política, porque la actividad política es una actividad. Ahora, es culpa de las personas, ¿no?, las personas que ejercemos. Por supuesto, no se puede poner a todos en la misma bolsa, pero sin duda es algo negativo para la política en general. Carlos. Se viene el segundo debate. ¿Sos optimista? Creo que Patricia en el primer debate no ha estado tan mal y creo que lo que se viene puede ser tal vez mejor, ¿no? Yo creo que el debate es muy bueno. Me parece que, bueno, que la Argentina está muy bueno que se haya incorporado como un debate obligatorio, que lo organice el Tribunal Electoral, es decir, la justicia, la justicia nacional, lo que da garantías. Y que, bueno, que tiene un formato que algunos, yo por ahí escuché algunos periodistas haciendo algunas observaciones del formato, pero bueno, tiene un formato. Lo cierto es que tiene un formato del cual no hay que respetar. Y creo que lo importante es que millones de argentinos pudieron verlo y pudieron conocer propuestas, conocer a los candidatos, y tal vez porque no resolver el voto, ¿no?, decidir el voto. Yo creo que en líneas generales no sé cuánto pueda mover en el amperímetro un debate, porque los candidatos todos van bien preparados y por lo tanto es difícil que cometan errores no forzados que les pueda costar la pérdida de votos. Pero para mí, la persona que fue firme con sus dichos y sus convicciones y que trajo un mensaje de esperanza fue Patricia Bullrich. A ver, en las pasos, el 72% de los argentinos, 72% de los argentinos, votaron por el cambio, ¿no?, a diversas fuerzas, por el cambio. Solamente el 28% votaron al oficialismo, 21% a Massa y 7% a Grabois. Por lo tanto, estoy convencido que viene un cambio en la Argentina, viene un cambio de gobierno. Es decir, este gobierno no va a ganar, va a haber un cambio. Y en cambio hay dos candidatos que tienen posibilidades. Uno es Milay y la otra es Patricia Bullrich. ¿Por qué digo que el oficialismo no va a ganar? No solamente porque hayan sacado 28% de las pasos, sino porque, bueno, cada vez más inflación. Como le dijo Bullrich a Massa, es decir, ¿cómo siendo un mal ministro? Porque un mal ministro, porque él ha duplicado en 14 meses la inflación, ha duplicado el valor del dólar, no ha sabido resolver ni mejorar paulativamente la situación, por el contrario, se ha empeorado de manera grave. ¿Cómo siendo un mal ministro podemos creer en los argentinos que pueda llegar a ser un buen presidente? No le veo ninguna lógica y veo que tiene cero chance de poder ganar la elección, que es mi opinión. Y dentro de los que tienen la posibilidad de cambiar, estoy convencido que Bullrich tiene las agallas y la firmeza para lograr los cambios profundos que quiere la Argentina. Es una mujer que además de tener valentía, tiene sensatez, es decir, es una persona sensata, es una persona racional. Y eso por un lado. Y por otro lado, tiene poder político. Tiene ya, creo que son 12 gobernadores, con la posibilidad de este 22 de octubre incorporar dos o tres gobernadores más. Tiene muchos intendentes, muchos legisladores nacionales, y si ella hace una buena elección, tiene la posibilidad de tener, por primera vez en 40 años de historia democrática, tener mayoría en el Senado Nacional. Es decir, tiene poder político para... Porque uno puede tener las mejores intenciones de lograr cambios, pero si uno no tiene poder político, si uno no tiene legisladores, si uno no tiene gobernadores que respondan a la misma línea política, es muy difícil. Es decir, distinto a lo que le pasa a Millay. Millay primero es un referente que hace tres años surgió, en época de pandemia, que es una fuerza política muy nueva, que por lo tanto no está para nada consolidada, por eso propone dolarizar, después dice que no sabe si va a dolarizar, ahora vuelve a decir que sí, va a cerrar el blanco central, luego dice que no, ahora vuelve a decir que sí. Bueno, es lógico que esto suceda, porque está en proceso, que se están constituyendo, y que a menos de tres años de haber surgido como fuerza política, tengan la posibilidad de gobernar el país, y bueno, no tienen, digamos, los equipos, ni tienen la fuerza política que tenemos nosotros junto para el cambio con Patricia Burry. Entonces, estamos convencidos, además que Millay propone cambios que por ahí dan un poco de miedo, de temor, porque por ejemplo propone eliminar la ley de participación, sería nefasto. Para nosotros y para muchas provincias, porque, a ver, el 80% de los recursos que tiene San Juan vienen de la nación. Imagínense ustedes cómo haríamos para pagar los sueldos de los médicos, de la gente de salud, de la gente de seguridad, de todo el personal de educación, y de todo el empleo público en general, cómo haríamos para pagar los sueldos, sería imposible. Entonces, propone cosas que preocupan, y por eso digo que el equilibrio, los cambios con certeza, como lo decíamos nosotros en la campaña provincial, los cambios con certeza, porque hay experiencia, porque hay equipo, lo tiene Burry. Así es. Y la última pregunta de mi parte, Carlos, bueno, aprovechándote tu generosidad, Fabián, preguntarte cómo va la campaña territorial acá en San Juan, sabemos que has estado visitando departamentos alejados, has estado en Valle Ferti, cómo lo recibe la gente, y cómo evalúa la respuesta. Es muy linda y muy importante tu pregunta, Gonzalo, porque vamos en un doble carácter, por lo general voy acompañándolo a... Fui a Calingata, perdón, sí, bien digo, fui a Calingata acompañándola a Nancy Piconca, que es nuestra primer candidata de Diputación Nacional, y fui a Valle Fertil acompañándolo a Emilio Achén, que es el primer candidato a senador, pero en mi caso, y en el caso de ellos también, vamos en un doble rol, para la campaña, pero también para escuchar a los sectores productivos de cada uno de esos departamentos, lo hemos juntado con la Junta de Riego de ambos departamentos, con la Cámara de Proveedores Turísticos, con fuerzas vivas del lugar, hemos visitado algunas escuelas que realmente están muy destruidas, la verdad que es preocupante la situación edilicia de algunas escuelas, yo me animaría a decir que son varias, por lo poquito que he visto, pero me animaría a decir que son varias, y bueno, entonces vamos a hacer, por un lado vamos a hacer campaña, pero por otro lado vamos para... en esta transición que es tan larga hay algo que es bueno, poder ganar tiempo, y esto de ir conociendo, de ir hablando con instituciones, con sectores productivos, sectores educativos, visitando algunos centros de salud, en sus departamentos alejados, algunas comisarías, bueno, nos permite conocer la situación e ir trabajando ya en vista a la asunción de nuestro gobierno a partir del 10 de diciembre, y nos está yendo muy bien, nos está yendo muy bien, va a ser una... en agosto fue una elección muy pareja, donde del primero al tercero había dos puntos de diferencia, dos puntos y medio, y esta no va a ser muy diferente, ahora bien, yo quiero aprovechar estos últimos minutos para decirle algo a la audiencia, sé que lo escucha mucha gente, nosotros estamos muy felices y muy contentos de que el 2 de julio los sanjuaninos apostaban por el cambio, el 52% de los sanjuaninos votaron por Marcelo Rego y por Fabián Martínez, ahora necesitamos que nos sigan apoyando, que le podamos brindar a nuestro próximo gobernador las herramientas necesarias, esas herramientas son tener legisladores nacionales, que Nancy Picón y Enzo Cornejo sean diputados nacionales, que Emilio Achín y Marcela Montaña sean senadores nacionales, y que Bullrich sea presidente, no va a ser lo mismo un gobierno con Bullrich para nosotros que sin Bullrich, que no nos saquen, porque es como sacarnos el gomón en el medio del río, la balsa en el medio del río, siempre nos dejen a mitad de camino porque realmente se nos va a hacer complicado, que el pueblo de San Juan entienda que nos tiene que dar las herramientas necesarias para que Marcelo y todo nuestro equipo podamos trabajar con esas herramientas, si no tenemos las herramientas va a ser realmente muy cuesta arriba, entonces es muy importante, reitero, que el 80% de los recursos que tiene la provincia vienen de la Nación, que las casas del IPB, que las rutas, las escuelas, obras, la mayoría de las obras, especialmente las grandes, se hacen con recursos nacionales, entonces para nosotros es muy importante que nos apoyen para que podamos sacar la provincia adelante. Fabián, muchísimas gracias por estos minutos, te agradecemos un montón. Por favor, ha sido un placer para mí, siempre a su disposición. Un abrazo grande y saludos a la audiencia. Un fuerte abrazo. Bueno, nos estamos retirando nosotros, pero todavía no he escuchado ninguna palabra de ustedes dos. ¿Cómo que no creen? No, no, ¿qué pasa? Que nos felicitan al costético River Play. ¿Va a ganar Boca? Ah, no, no, ¿cómo se va a ganar Boca? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya me gané un asado de verdura, entonces. Bueno, sí, ya tiene un asado de verdura. Está invitado su mimoso, su mimado, su gatito mimado, David Valderrama. Tony va a ir con una costeleta de ceja.